Papi esperate, pero este man que esta afanao Más difícil, vamos a preguntarle otra más difícil ¿Cuántos dedos en el pie tiene el ser humano? Pues 5 y 5, 10 Ay este man es muy inteligente, papi esperate ya Dale una vueltica para que se inspira, dame una vueltica ¿Te gusta? Bueno, te ganaste ya tus dos besitos, dale el primero donde tú quieras Donde tú quieras Va a piorarle otro también, el segundo Dale tú el beso Yo te aguanto eso mi amor Venga, dale tú el beso Y esta Papi, ¿cómo te sientes? Boa, feliz, feliz, papá, esos cangasos no se ven Ey, ey, papi, cuidado, te pido a ti, mujer ¿Qué, mujer? Me he bajado, no hay ningún pleito Ah, bueno, bueno Que yo, ¿por qué así tan maleducado? A mí se me olvidó presentarte a la cámara y ante ella ¿Tú cómo te llamas? Fabián Amor mío, ¿y tú cómo te llamas? Miguel ¿Cómo, cómo, cómo? Mi hermano, pero me acaba Papi, pero Espérate, papi Papi No, no, no Tú, tú, tú la viste Se me es más serio, paisano, se me es más serio Papi, pero Papi Papi, pero espérate, espérate ¿Te gustó o no te gustó? Papi, no, como tú vas a hacerme esa vuelta a mí, papi Papi, pero si a ti te gustó No, no, papi, como tú me vas a hacerme esa vuelta a mí, papi Papi, a ti te gustó Papi, nadie le Ey, seguridad, seguridad Ey, pero, ey Ey, papi, pero si a ti te gustó No, 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 no No, 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 no